¿Cómo calificaría las presiones que liderazgos de la oposición están ejerciendo contra sus senadores para que voten en contra de la reforma al Poder Judicial? En el caso del dirigente del PRI Alito Moreno hizo que los senadores firmaran una solicitud de licencia al cargo en caso de ausentarse sospechosamente para que sus suplentes entraran y otra senadora del PAN de Huascalientes llamó a linchar a quienes no voten en contra de la reforma. ¿Cómo lo calificaría, senadora? Bueno, este tema del linchamiento realmente es condenable. ¿Cómo se atreve un senador, senadora de la República a convocar a la violencia de esa manera? No estoy de acuerdo, evidentemente. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa en estos días. Si hay un mandato popular, ¿por qué no cumplir ese mandato popular? Es al revés. Y hay una mayoría, es más, más de las personas que votaron por nosotros están de acuerdo con la elección de jueces, magistrados y ministros. Y esta idea, primero esta idea de que resulta que ahora viene el autoritarismo, ¿no? Porque es la crítica de Claudio X. González y de la oposición. ¿Cómo va a venir el autoritarismo si van a ser electos por el pueblo? A ver, si nuestro objetivo fuera nombrar a todos los ministros, hubiéramos hecho una reforma como la de Cedillo. Quitamos a todos y ponemos a los nuevos y como tenemos mayoría calificada, pues garantizamos que todos sean afines y que no tengan independencia ni autonomía. Pero ahora que van a ser electos, primero, ¿cómo va a ser antidemocrático elegir que el pueblo elija? Pues es todo lo contrario.